...convocamos al señor presidente de la réplica como el comandante de las casas militares y director, como nominador del director nacional de la policía, jefe de la Policía Nacional, digamos así, el comandante de ejército, director de policía, etcétera, etcétera, la Fiscalía Nacional, ministro de la Ciencia, y estuvimos trabajando sobre encontrarle soluciones al problema de seguridad de Santa Marta. La primera solución fue la propuesta que hicimos de policía metropolitana, y esta policía metropolitana no solamente es el edificio de Santa Marta, sino un municipio vecino, 500 nuevos agentes, no existían. En días pasados ingresaron nuevos 100 nuevos agentes de Santa Marta, 100 más. Santa Marta cuenta con, en menos de un año, o sea, la policía metropolitana está operando desde agosto, estamos hablando de 7 meses, ya hoy tenemos 500 policías de forma permanente, no transitoria, pero hemos tenido otros 500 más de manera transitoria, acompañándonos en distintos proyectos de seguridad. Tenemos además alrededor de 100 encargos, ¿cierto?, policías de caramineros, de fuerzas de tareas del Consejo Urbano, y tenemos Gáula en Huachaca y Gáula en el mercado. Unidades permanentes, además con policía militar en la zona rural, con una estación de policía aprobada que no existía en Huachaca, ¿cierto?, con una operación que propusimos también, la operación Troya, es una operación para desmantelar, para desarticular las bandas criminales y todas las fuentes de financiación que estas tienen, los frentes de recursos logísticos, las redes de inteligencia y las capacidades operativas, los frentes de reclutamiento. Entonces estamos trabajando duro, es una operación que se implementa en otros lugares del territorio, particularmente en Antioquia, en la Banco UTI, en Córdoba. Nosotros miramos ese modelo y lo protegimos en un consejo de seguridad y se aprobó el plan Troya-Tagón. Es todo esto que implica articular policía, ejército, gáula, fiscalía, etcétera. Todos estos proyectos van caminando, unos recursos para recompensa, el fortalecimiento de la CISPOL, de la policía judicial, de la inteligencia, que es un componente fundamental para poder avanzar en los procesos de desarticulación. Ahora lo que necesitamos es que los ciudadanos denuncien también con mucho vigor, ¿cierto? No es, el resultado no es inmediato, pero vamos escalando. Y aquí los delincuentes saben que ya esto no es tierra de nadie. Estamos persiguiendo. Se han generado capturas significativas a jefes de estos grupos. Y hay recompensas para a quienes informen y nos permitan capturarlos. Lo que necesitamos es que la gente denuncie, informe, nos pague extorsión. No se, déjame distrital, que si sintían que el gobierno no está haciendo lo que le toca. El gobierno hace lo que le toca, ampliar pie de fuerza. Hay más pie de fuerza en Santa Marta porque el alcalde ha liderado nacionalmente el tema y por eso ha venido el presidente, el ministro de Defensa, que nos están apoyando. En otras partes donde no hay liderazgo del alcalde y aquí lo reconoció el señor ministro de Defensa, que hay un liderazgo del gobierno distrital. Estamos estructurando un sistema de emergencia y seguridad que implica llenar Santa Marta cámaras en distintos puntos críticos. Y vamos a tener una plataforma con un software suficientemente robusto para que los condominios, los conjuntos, las empresas, etc., cuelguen allí también sus cámaras en ese sistema. De manera que con las cámaras que compra el Estado, cerca de 100 cámaras que vamos a tener en toda la ciudad operando, más las cámaras que pueden colocar, articular a este sistema de información integrado en toda la ciudad. Los conjuntos residenciales, las empresas, los establecimientos de comercio, las industrias, en fin, usted va a tener a Santa Marta monitoreada y eso sirve como medio de prueba, indiscutible. Además son muchos ojos monitoreando la ciudad. Es mayor capacidad de respuesta, es potenciar la capacidad que tienen nuestros agentes. Hoy hay vigilancia por cuadrante. Antes de llegar este gobierno no existía. Prometimos en campaña policía metropolitana, ya existe. Prometimos vigilancia por cuadrante, ya existe. Prometimos una nueva central porque nosotros decíamos que no puede ser que la policía distrital, la estación de policía fuera en el polidepectivo, en una casucha. Ya tiene 5 hectáreas la policía nacional para tener su nuevo comando distrital en la zona de expansión para donde va a crecer Santa Marta. Ya existe. O ya tiene el lote y se van generando las apropiaciones. Prometimos un sistema integrado de emergencia y seguridad, monitorear a la ciudad con cámaras y estamos trabajando en el tema. Ya logramos unos primeros recursos por Fonsecón. Prometimos ampliar el número de estaciones de policía, ya tenemos una en Huachaca, ¿cierto? Y fortalecer la inteligencia para desarticular a los delincuentes organizados. Pero esto no es una tarea de la noche a la mañana. Santa Marta durante muchos años estuvo presente este grupo armado en que en ciertas zonas de la ciudad se movían como Pedro por su casa y además, o en la zona rural, y además que, pues por la condición que tenemos en nuestra zona periférica de la montaña, de la Sierra Nevada, que es un corredor estratégico, es decir, hay una persistencia que no la tienen en otras ciudades de la costa a estos grupos buscar estas zonas de rentabilidad. Pero allí vamos, allí lo estamos percibiendo como una combinación de todas las fuerzas del Estado y lo más importante, nos está apoyando el gobierno nacional, las fuerzas militares, la policía nacional, la fiscalía. Obviamente eso es un resultado que van a ir verificando todos nuestros ciudadanos con el paso de las semanas. Pero estamos dándole con mucha interés, con apego a la ley, amparando los derechos humanos, con mucha firmeza enfrentando estos delincuentes y garantizándole a la gente, por supuesto, un mayor nivel de tranquilidad y convivencia. Pero necesitamos que la contraparte ciudadana sea informar, denunciar. Gracias, alcalde. Sí, señor, muchas gracias.